¿Qué? ¡Oye! ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Estaba fría el agua! ¡No se ha hablado! ¿Cómo te sentiste? Congelado. No se podía hablar adentro. Oye, ¿y si estaban fáciles las palabras o no? ¿Si estaban fáciles las palabras o no? Ah, se las hablaron. ¿Por qué? Pues también depende de tu equipo, ¿no? Que te escuche bien. Sí, pues que tiene mal el oído, ¿no? Se lo cambio, ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver, ¿cómo les va? ¿Cómo les va ya? Vete a sacar. No, 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 no.